Queremos que nuestros estudiantes inicien su ciclo sierra en total normalidad y con garantía de calidad. Estamos absolutamente listos y preparados para iniciar el ciclo sierra con todos los componentes que necesita para su gestión curricular y escolar, para garantizar aprendizajes de calidad. Tenemos recursos didácticos, recursos pedagógicos, digitales, físicos para hacerlo. Lo que la ciudadanía con todo su derecho reclamó durante los últimos meses, reclamaba y decía queremos saber lo que están aprendiendo nuestros hijos y en ese sentido quiero decir que en respuesta a esto lo que se va a proceder a hacer es la reimpresión de los textos que se utilizaron el año pasado en los ciclos sierra y costa, pero esta reimpresión va a pasar primero por una revisión curricular. Quiero que se separe muy bien lo que es currículo de lo que son textos, que quede muy claro. ¿Cuál es la diferencia entre el currículo y los textos? Los textos son básicamente un instrumento, es un recurso esencial, pero es un recurso, es un instrumento, es una herramienta. ¿Qué es un currículo? Con el fin de asegurar la calidad, es revisando palabra por palabra de las áreas que han sido sobre todo cuestionadas y que la familia y la sociedad quiere saber cuál es el enfoque, estamos revisando justamente estos temas que tanto han sido reclamados, cómo los expresa el currículo y en ese sentido estamos trabajando, ya tenemos identificados, tenemos un análisis muy riguroso y en ese sentido estamos trabajando con las editoriales para que las editoriales hagan las modificaciones necesarias para la reimpresión de los textos. Las editoriales han realizado una donación de los derechos de autor para el ciclo Sierra y en eso quiero por favor reconocer esto que, este gesto de las editoriales en un trabajo dentro de un marco de acuerdos y de diálogo. Ellos nos donaron los derechos intelectuales y por otro lado la modificación de contenidos no cuesta nada. En cuanto a los módulos, tenemos 196 personas que trabajaron en los módulos y que están trabajando en los módulos. ¿Qué vamos a hacer? Hay un gran esfuerzo, valoramos muchísimo su esfuerzo, la motivación con que lo han hecho, han trabajado bajo bastante presión, pero justamente lo que no queremos es que la presión tiempo pueda en algún momento impedir que hagamos todos los procesos de revisión de calidad. Sin embargo, estas 196 personas están, 154 de ellas están ya con contrato y están obviamente, van a terminar su trabajo contra productos, el contrato es contra productos, trabajarán hasta el mes de julio y las restantes están en proceso de contratación para finalizar otras labores que requieren los módulos, como diagramación, revisión, etc. Esos módulos y ese trabajo, quiero decir que contractualmente ese trabajo será totalmente reconocido, lo valoramos muchísimo porque respondieron con mucho profesionalismo y motivación y a su vez esos recursos serán utilizados como apoyo pedagógico en plataforma. Todos los recursos generados hasta el momento serán utilizados en plataforma de manera digital. Estamos haciendo todo esto por seria responsabilidad de, precisamente como lo dice la palabra, responder a la necesidad y el derecho que tiene la sociedad de conocer exactamente cuáles son los aprendizajes que tienen sus hijos.